Mujeres reincorporadas y excombatientes, madres comunitarias, población LGBTI, jóvenes emprendedoras y productoras campesinas de zonas rurales hacen parte del listado de 160 historias de vida, ingenio y emprendimiento que fueron reconocidas con apoyos económicos por 2, 3 y 5 millones de pesos para impulsar unidades productivas de la convocatoria Somos Invencibles 2021. Con proyectos de procesamiento de alimentos, moda, belleza, gastronomía, cría de animales, marroquinería y veterinaria estos 160 emprendedores esperan sacar adelante sus sueños y contribuir con la reactivación económica de sus territorios. Con mi esposo comenzamos a trabajar con eso, haciendo los emprendimientos, haciendo domicilios y ahorita pues con el aporte de la autora vamos a crecer más y vamos a leer posibilidades de trabajo a otras chicas. Mi emprendimiento se llama Cítricos y Pipilongo La Roca, le damos empleo a 5 mujeres, madres, cabezas de hogar del corregimiento. Los ganadores de Somos Invencibles recibirán insumos, maquinaria, equipos y herramientas. Además contarán con el acompañamiento de expertos que los guiarán en temas como diseño de marca y formalización de sus iniciativas productivas y empresariales.